Y queremos informarles que los estamos esperando para la aplicación de la vacuna de Pfizer para aquellas mujeres embarazadas desde la semana 12 de gestación hasta los 40 días de lactancia. Los niños de 12 a 17 años y los mayores de 50. Es importante que las personas que no han asistido, por favor, dejen sus temores y aquí los esperamos. Son 25 mil aplicaciones que hemos tenido con personas sin ningún tipo de inconveniente, todas con éxito. La segunda dosis de AstraZeneca y Sinovac y aquellas personas de Pfizer que en su carnet ya tengan la segunda dosis para esta semana, por favor, asistan, los estamos esperando. Y hoy viernes, 17 de septiembre, estamos hasta las 3 de la tarde. Mañana sábado estamos desde las 7 hasta las 2 de la tarde y el domingo también estaremos laborando desde las 7 hasta las 1 de la tarde. Así que no le fallen a su salud, no le fallen a la familia y si todos no nos vacunamos, el virus estará con nosotros por siempre. Así que no nos fallen.